Bienvenidos a los podcasts de la comunidad de dieta flexible y de ExaFit, donde encontrarás muchísima información para mejorar tu nutrición y tu salud. Muchos episodios donde hablamos de cómo mejorar tus hábitos diarios, recomendaciones de alimentación y suplementación, entrevistas con atletas élite de Latinoamérica y muchísimo contenido que podrás escuchar mientras entrenas, vas en tu auto o en cualquier lugar. Estamos grabando en vivo para ExaFM 104.1 de León, Guanajuato, así como para medios como Spotify y YouTube. Te invitamos a que des clic en seguir en esta carpeta para que te notifiquen de los episodios nuevos que subimos cada semana. Síguenos en YouTube como Comunidad Dieta Flexible y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como arroba comunidad guión bajo dieta flexible, donde encontrarás más información para ti. Deseamos que esta información mejore tu vida y tu cuerpo. ¡Disfrútalos! La mejor música, rutinas para hacer ejercicio, entrevistas con los más reconocidos nutriólogos, todo para ejercitarte. Bienvenidos a ExaFit 104.1 Ponte ExaFM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit en el 104.1 de tu FM en vivo en Exa. Ponte Exa donde quiera que estés con tu servidor y tu coach José Luis Pérez, Pepeles Pérez, coach de nutrición y la Comunidad Dieta Flexible. Me da muchísimo gusto saludarte. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Pepeles? El abdomen marcado realmente me da felicidad. Tener el abdomen marcado es algo que produce felicidad. Estar en peso normal produce felicidad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que no te muevas. Vamos a más música de la tornamesa de Exa. Aquí en Exa para que si estás en tu coche, haciendo ejercicio, entrenando, nos escuches y obviamente seguir hablándote aquí de este tema buenísimo para que mejores tu nutrición y obviamente tu salud. ¿Va? Vamos a música y regresamos con este tema. Vamos con más música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a ExaFit y la Comunidad Dieta Flexible con tu servidor y tu coach José Luis Pérez, Pepeles Pérez, coach de nutrición. Vamos a hablar el día de hoy. El abdomen marcado, Pepeles, me da felicidad. Si sabías, solamente el 1% de la población mundial, el 1% de la población mundial está en un estado óptimo de salud y un estado óptimo, sobre todo, más que de salud, de composición física, quiero decir, y de, obviamente, composición de grasa, donde el abdomen marcado se ve reflejado, se nota, vaya. Entonces, solamente el 1% de la población mundial. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú vas en, no sé, en la plaza, en el súper, no sé, de cada 100 personas que tú ves, solamente uno tiene el abdomen definido, el abdomen marcado. Es muy poquito, es muy poquita. Las personas que gozan de esa que le llamo yo la playera cara. Tengo un podcast que hablo sobre esto. ¿Y por qué la playera cara? Porque, pues, tú podrás tener tus, tus Gucci, tu Armani, tu Versace, tu playera buenísima. O sea, la puedes comprar y fácil, ¿no? La compro, la pago y la tengo. Pero la playera cara a la que me refiero yo es el abdomen marcado. No se puede comprar. Puedes gastarte todo tu dinero en productos, puedes gastarte todo tu dinero en cirugías, estéticas, puedes gastarte tu dinero en lo que quieras. Pero si no tienes los hábitos correctos de alimentación, de entreno, pues, obviamente, esa playera cara es dificilísima. Es tan cara que no cualquiera la puede tener. Solamente el 1% de la población mundial la tiene. Ahora, ¿qué porcentajes en hombres y qué porcentajes en mujeres en cuestión de grasa lo tienen? Ojo con esto porque hay un, hay muchísima desinformación. Ahí me ha tocado, inclusive, personas que entran a nuestro programa de nutrición, a Pocket Coach Nutrition, donde me dicen, no, Pepe, pues, ¿qué creen? Me hicieron ahí una prueba con el nutriólogo pasado y que, pues, tengo 0% de grasa. Bien delgadita, ¿no? 0% de grasa. Nadie puede tener 0% de grasa. Evidentemente, si es inviable, te muere. Si no tienes grasa, la grasa corporal realmente tiene muchísimas funciones metabólicas de supervivencia, de supervivencia. Todos tenemos que tener un porcentaje de grasa. Ahora, en hombres, un porcentaje de grasa abajo de un 13%, de un 14% de grasa corporal, ya se nota el 4-packs, casi el 6-pack ya se alcanza a definir. Del 14-13 hacia abajo, ¿va? Mínimo en hombres recomendado, 7%. Ya cuando tú ves a los, a las personas que están en las tarimas de competición, de fisicoculturismo, super rayadísimos, andan entre el 8 y el 7%, ¿sale? Y ya ese porcentaje de grasa corporal llegan ya cuando van a competir. No quiere decir que todo el año estén así. Sí lo pueden, obviamente, mantener, pero se requiere muchísimo sacrificio, que de eso voy a hablar el día de hoy. ¿Qué tan feliz te hace tener la playera cara? O el abdomen marcado, de eso quiero hablarte el día de hoy. ¿Vale? Entonces, entre hombres, abajo del 14-13% de grasa corporal, hasta un límite inferior de 7%. Ya más de eso sí se puede, pero ya entran en riesgo muchísimos factores. Ahora, mujeres, abajo de un 22%, 21% de grasa, tienen ya el abdomen definido. En mujeres, el mínimo recomendado es un 16%, ya el 15% de grasa es sumamente ya delicado tenerlo abajo de estos. Límite inferior, en mujeres 15%, en hombres 7%. En límite superior, para que ya el abdomen se vea definido, mujeres 22-21%, hombres de un 14% hacia abajo. Esos son los rangos donde ya el abdomen ya se ve totalmente tonificado. Puede ser que haya una persona, un hombre que tenga un 16-17% de grasa y su abdomen se alcance a notar, se puede ver y no más no está, obviamente, súper definido en el sentido de que se vean hasta las venas, me refiero yo. Ya una mujer de 24%, puede ser que su abdomen se vea bastante bien, bastante tonificado, de hecho, bastante bien hasta para una cuestión de playa, pero no está totalmente definido. Se puede definir, obviamente, más. El límite inferior, abajo de donde te dije, no es recomendable, no es saludable. Inclusive, las mujeres pierden la cuestión de la regla, la menstruación, la manera de reproducirse. El hombre también, la producción de testosterona, de esperma, se ve afectada. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan en un estado de extrema baja de grasa que no se ve en opción de reproducirse. O sea, ya el cuerpo entiende, como te he dicho, el cuerpo es una máquina súper perfecta que dice, no, estoy tan bajo de grasa que no tengo ahorita manera ni siquiera ni para la reproducción de una mujer, ni siquiera como para concebir hijos. Entonces, por eso vienen muchos efectos. Obviamente, se sienten mal. O sea, por eso cuando una persona está en competencia de fisicoculturismo, inmediatamente ya no más la sesión de fotos, compiten, salen y órale a comer y a aumentar ligeramente el porcentaje de grasa. Ahora, hombres entre 8, 10, 12% lo pueden mantener durante todo el año sin ningún problema. Mujeres entre el 17 al 21% sin ningún problema se puede mantener, ¿va? Pero lo que quiero hablar el día de hoy es qué tan feliz eres ahí y cómo puedes obviamente tener tu mindset, la manera de verlo para mantenerte ahí. ¿Sí te va a dar felicidad? Sí, claro. El día de la playa y que te veas espectacular. Claro que da felicidad el que te pongas un vestido que te quede bien, espectacular. El que un hombre se compre ropa y se le vea obviamente que tiene un cuerpo marcado. Claro que da felicidad porque lo que proyectas, evidentemente, y aparte para eso cuidas tu alimentación y todo, pero qué tanto el llevar a ese proceso es lo que produce obviamente la felicidad y qué tan feliz es el proceso. De eso vamos a hablar el día de hoy. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en Hexa. Ponte Hexa donde quiera que estés. Música de la Torna Mesa y regresamos con el tema. Sigue con más música en Hexa Fit. 104.1. Antes de seguir con este episodio, te invitamos a que vayas en este momento a la tienda de aplicaciones de tu celular. Si es Android, a Play Store. Y si es iPhone, App Store. Y busca la aplicación Pocket Coach. Descárgala y regístrate gratis. En ella vas a tener el menú diario de alimentación totalmente personalizado a tus objetivos y a tus gustos para que logres por fin perder peso sin hacer dietas monótonas ni visitar al nutriólogo físicamente. Ahí siempre tendrás apoyo de los coaches que trabajan en este programa que te ayudarán a lograr el físico que siempre has querido y mejorar tu salud sin dejar de comer en solo 90 días. Más información en www.pocketcoach.fit. El programa de alimentación online que está cambiando la manera de nutrirse de miles de personas a tu alcance. Directamente en tu celular. Aprovechala al máximo. Te dejamos en el episodio del día de hoy. Hexa Fit con Pepe Les 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en Hexa Fit 104.1 de tu FM en vivo en Hexa. Ponte Hexa donde quiera que estés con tu servidor y tu coach de nutrición. José Luis Pérez, Pepe Les Pérez. Hablando, tener el abdomen marcado, Pepe Les, ¿me da felicidad? Sí. Ya lo decía en la cápsula anterior. Sí da felicidad. El hecho de que tú puedas ir a la playa y que te veas en las fotos y que te veas obviamente bien estando en la playa, sí genera felicidad. El que puedas comprar ropa que te ajuste y más de las marcas más conocidas de las plazas que tienen obviamente, pues más de caché se le podría decir, sus estándares de confección, de sastrería de la ropa, está hecha para personas delgadas. Te voy a poner un ejemplo, una marca, Zara. Si tú eres una persona con sobrepeso, con obesidad y vas a Zara, difícilmente vas a encontrar ropa. Y sí, suena elitista, sí, suena pues que gachos, sí, yo no soy dueño de Zara, pero el tema que esa es la realidad. Una persona que tiene sobrepeso, obesidad, cada persona agarra o almacena grasa de diferente forma. Entonces, para un sastre, hacer una ropa que te quede exactamente a la medida cuando tienes esa complexión es muy difícil. O te queda del cuello, pero de la panza no. O te queda de la panza, pero del cuello no te cierra. Entonces, en hombres, en mujeres, pues obviamente los vestidos tienen que arreglárselos porque no quedan. Inclusive, pues cuando van ahí a una fiesta y tienen que confeccionar su vestido, pues les tienen que hacer ciertos ajustes porque el cuerpo ya no tiene un estándar normal. Porque el hecho de sobrepeso, obesidad, como te digo, hay mujeres que almacenan mucha grasa en una pierna, otras más en la cadera, más en la pompa, otras más acá en la parte detrás de la espalda, otras más en el cuello, otras más en la parte detrás de los femorales. Entonces, depende mucho de cada persona. Por eso, el estar en peso normal, en estar en una complexión donde tengas el abdomen marcado, evidentemente, pues sí, sí genera felicidad ya el estar ahí. Ahora, el llegar a ese momento, el llegar a esa complexión corporal, ¿qué tan feliz es el proceso? Ahí es donde tienes que analizarlo. ¿Por qué? Si te soy honesto, el tener el abdomen marcado no es un paseo por el parque. No es algo que sea sumamente, que facilísimo, que maravilla. Y por eso, la mayoría de las personas que lo intenta, comprando productos, comprando laxantes, comprando pastillitas, comprando ungüentos, poniéndose fajas para sudar, poniéndose fajas para hacer ejercicio y dormir con ellas, haciéndose mesoterapia, inyectándose carnitina, cardispam, olvídalo. Eso no va a funcionar. Y si estás aquí en YouTube viéndome, en YouTube, déjame los comentarios. Si estás en Spotify y ya has probado todo eso, dices, no, no tengo el abdomen marcado, no va a funcionar. Gástate tu dinero. Compra la proteína, ultraproteína, los superaminoácidos, la creatina, no son para eso siquiera. Entonces, deja de tirar el dinero. ¿Qué es lo que sí funciona, Pepeles? Saber la cantidad exacta de carbohidratos, de grasas, de proteínas que deberías de estar consumiendo lo más constantemente posible, con una actividad física que esté obviamente bien adaptada a lo que tú puedes hacer. Tres, cuatro sesiones de actividad física por semana, no todo el cardio, no todo la fuerza, irle variando. Ya he hablado muchísimo en otros podcasts sobre esto, pero ¿qué quiero decirte? No es un paseo por el parque. Si fuera fácil tener el abdomen marcado, ¿por qué entonces solamente el 1% de la población lo tiene? Ya te lo dije al principio del podcast. Solamente el 1%, uno de cada 100 personas que tú veas en la calle, tiene el abdomen marcado definido. ¿Por qué es tan complicado? Aparte, a todos les gustaría, a todos quisieran. Yo no conozco una mujer que te dijera, no, no, el abdomen marcado, eso, no, no, no. Ojo, abdomen marcado, no quiero decir que una mujer súper mamada, porque luego hablo de esto con muchas mujeres, no, Pepe, yo no quiero estar mamada, no, no, no. Yo tampoco dije que quiero que tengas los brazos y los bíceps de un hombre, eso cada quien, cada mujer lo decidiría, dependiendo su nivel de entrenamiento y demás. Pero un abdomen tonificado, un abdomen bien definido, estético, todas las mujeres lo quieren y se ve espectacular. Digo, usan el top y todo en la playa, en verano, claro. Hombres que van a la playa, que van a una alberquita, pues el abdomen marcado es una chulada, te digo, es la playera cara, todo mundo lo quiere. ¿Por qué no más el 100%, digo, el 1% o el 1% de la población mundial lo tiene? Datos estadísticos, ¿por qué? No es un paseo por el parque, no es algo súper facilísimo de hacer, no. Se requiere constancia. Primero, se requiere saber la cantidad de nutrientes que debes de consumir. Segundo, no hacer dietas estrictas, no hacer dietas ketos, que nomás, la dieta keto te puede llevar así, ahí sí, pero la dieta keto no se puede sostener por periodos de 3, 4 meses, más de eso no se puede. Sueltas la keto y ¡pum!, rebota y otra vez se borra el abdomen. Entonces, tiene que ser dieta sostenible, algo que yo pueda hacer por largos periodos de tiempo, en muchos de mis podcasts y en entrevistas que he hecho con muchísimos usuarios de Pocket Coach. Si quieres éxito en tener el abdomen marcado, tienes que ser algo que puedas hacer lo más constantemente posible, una dieta que puedas hacer para siempre. Y una dieta que se puede hacer para siempre tiene que incluir carbohidratos, que incluirte grasas, incluirte proteínas y ver la manera de cómo se debe de equilibrar. Eso les enseñamos nosotros en mi programa en Pocket Coach Nutrition, ¿va? Eso es lo que tendrías que buscar. Primero, un buen sistema de alimentación. Segundo, no matarte a mil abdominales. El que yo haga puras abdominales no quiere decir que el abdomen va a estar marcado. Si no cuido la alimentación, haz diez mil, haz un millón de abdominales, no se va a marcar si no existe el déficit calórico con la alimentación. Sí, el músculo del abdomen va a estar bien fuerte, bien poderoso, va a haber tono muscular, pero muy debajo de la capa de grasa. Entonces, no se ve. ¿De qué sirve? La grasa cubre, el abdomen no se ve. Tú y yo y todo ser humano tenemos el abdomen, ¿eh? Todos. No conozco porque luego, no, yo no tengo abdomen. No, espérame. Todos, tú y yo tenemos abdomen. A lo mejor alguien más fuerte que otro, claro, evidentemente, todos tenemos abdomen. No más que el tema es qué tanta grasa tienes adelante del abdomen que no deja que se note. Esa es la que hay que quitar. Y esa grasa es grasa almacenada, es energía almacenada, es combustible almacenado. ¿Qué tienes que hacer? Que tu cuerpo gaste más combustible del que comes. Solo se logra con la alimentación. El 70% del éxito del abdomen marcado es la alimentación. El otro factor importante, 25% el entrenamiento, que sea el adecuado y obviamente un 5, un 10% el descanso. Y la calidad de la comida que tengo. Entonces, no es un paseo por el parque. Y si tú eres consciente de esto, entonces tienes que hacer primero, enfocarte. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el camino? ¿Quién me va a guiar por algo que yo pueda hacer constantemente? El abdomen marcado va a llegar si tú tienes un buen sistema de alimentación que tú... Imagínate que te dijera, vamos a hacer una dieta que tú pudieras hacer durante un año. Pepele, no, no. Quítame tu chip de dieta. Si tienes el chip de dieta que te voy a poner, lechuga y atún, eso no es dieta. Dieta es lo que comes hoy. Tacos, tortas, quesadillas, enchiladas, pozole, carne de cordero, carne de borrego, birria, un pastel en un cumpleaños, una pizza, un ribeye, un tomahawk, todo eso es dieta. El tema es saber cómo mezclar los ingredientes y saber cuánto debo de consumir. Haciendo esto y haciendo un ciclado de carbohidratos que sería una maravilla que lo hicieras, pues olvídate. Ahí viene el abdomen marcado junto con una buena actividad física. Seguramente se va a dar no más. O sea, no es un paseo por el parque, no es algo que digas, qué facilísimo, ¿no? Y entonces, aquí es donde entra la otra pregunta. Pepe, pues me estás diciendo que no, no es un paseo por el parque. No, pues no lo quiero. Qué felicidad hay en eso. No, la felicidad va a llegar cuando tengas el cuerpo y el abdomen que estás buscando. Sí es posible. El tema es la pasión con la que te vas a entregar a ese proceso y hacer que ese proceso sea lo más fácil, lo más adaptable posible. ¿Para qué? Para que sí llegues a esa parte y a esa felicidad. Que al final de cuentas, digo, hablando en el tema emocional, en el tema de pareja, estoy buscando pareja. ¿A quién prefieres? A una mujer, a un hombre con un cuerpo estilizado, con un abdomen definido o alguien que a lo mejor tiene sobrepeso, obesidad. Al final de cuentas, también ahí entra. ¿Dónde estás tú? Bueno, si tú también estás en esa parte y dices, no, yo en el físico no me, no, 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 yo no me baso en eso, Pepe. Yo me fijo en los sentimientos, yo me fijo en la bondad, yo me fijo en que la persona sea buena. También hay personas buenas con bondad y personas que aman con el abdomen marcado. Vamos a más música y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM Ponte Hexa. Música de la Torna Mesa y regresamos. Vamos con más música en ExaFit 104.1. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en ExaFit 104.1 de tu FM en vivo en Exa. Ponte Hexa donde quiera que estés. Seguimos hablando del tema de la felicidad. Me da el abdomen marcado la felicidad, Pepe. Sí, inclusive no un abdomen sumamente marcado. En la primera cápsula te hablé. Vamos a pensar en un hombre que no tiene el 14% de grasa, tiene un 18, pero su abdomen es plano y estéticamente se ve bien y tiene buen tono muscular porque hace ejercicio. Ahí también hay felicidad. Ahí también hay felicidad y obviamente es más sostenible. Mientras más porcentaje de grasa tengo, pues evidentemente es más fácil. Muy fácil, obesidad. ¿Cómo? No hago ejercicio, sedentario y eso es sumamente sencillo. Me encargo de echar vino, me encargo de comer postres, de comer mal, no hago ejercicio, sedentario totalmente, me asiento. ¿Y qué crees? Eso es lo que hacen con los animales de engorda. O sea, si tú ves, por ejemplo, animales de engorda como el cerdo, que realmente el cerdo lo único que hacen es lo ponen, lo estivan para que no se mueva nada en corrales y a puro darle de comer. A puro darle de comer, ¿qué hace? Pues lo que quieren es que engorde para venderlo para la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno tiene esos hábitos, pues evidentemente va a engordar. Y esta comparativa que te hago no es haciendo alusión a nada ni para que suene así, simplemente es la verdad. En los animales como en las reces también, cuando quieren que engorde, lo que hacen es estibadito, o sea, come y come todo el santo día, no se mueven y hago que obviamente que el animal suba de peso. Aquí en el tema del ser humano es que si yo tengo malos hábitos de movimiento y aparte malos hábitos de lo que como, eso es lo más sencillo. Solamente el 1% de la población tiene el abdomen marcado, entonces ahí viene lo bueno. No es un paseo por el parque, pero tampoco es sumamente difícil. ¿Qué tiene que haber? Ganas, pasión. Decir si lo quiero lograr. Y ese si lo quiero lograr es primero que seas consciente de que no hay producto mágico que lo haga. No hay producto mágico. Ya te dije los tres pilares. 70% nutrición, 20-25% actividad física, 5-10% descanso. Tampoco es puro ejercicio. 20-25% actividad física no es el 100%. Pepe, yo entreno bien fregón y yo descanso bien fregón, pero no cuido mi alimentación. No va a suceder. Te estoy diciendo que tiene el 70%. La nutrición es lo clave. Y repito, no es lechuga y atún y arroz hervido. Eso no es nutrición. Eso no es flexibilidad. Eso no es sostenible. Dieta keto no es sostenible. Una dieta keto para una persona que va a hacer una competencia de fisicoculturismo porque le van a tomar unas fotografías. Un artista que le van a tomar una sesión de fotos en dos meses para una revista. Papá, cortamos carbohidratos. Vemos aquí ejercicio. Pum, pum, pum. Llega bien tonificado, bien rayadísimo a tu sesión de fotos. Pum, saliendo ya a comer, papá. Listo. Ya lo cumplimos. Porque es tan drástica, es tan estricta el estado de cetosis. No puedes comerte ni una donita porque te saca del estado de cetosis. Es tan rígido que no es sostenible por un largo periodo de tiempo. Vas a una fiesta y te ofrecen un pastel porque cumplió un pastel de tres leches. Cumples años. ¿Qué pasó? Pues ni modo que no festeje. Digo, si te dedicas a un artista que va a tomar una sesión de fotos, pues qué maravilla. Yo creo que él se va a tener más que una pasión, va a tener una obligación por hacerlo. Pero una persona que no tiene ese, no se dedica a eso, pues difícilmente va a encontrar la pasión para hacerlo. Por eso tienes que buscar métodos que sean más fácil, que tu nutrición se adapte, que puedas comer carbohidratos, grasas y proteínas. De eso se trata. Que el nivel de carbohidratos, grasas y proteínas esté en un balance energético con el déficit y que sea lo más constantemente posible y aparte que aprendas a ser paciente. El ser paciente no quiere decir me saboteo. Eso es otro tema muy, muy, muy diferente. Porque yo tengo personas que de repente les damos asesoría y sí, tres, cuatro días bien cuidado y tres días no cuido lo que como. Tres, cuatro días de la semana cuido, tres, cuatro días no cuido lo que como. Y me dicen, Pepe, pues yo realmente yo sigo tu programa y pues soy paciente, pero pues tengo un mes y medio y no he avanzado. Bueno, es que ser paciente quiere decir ser paciente, pero haciendo lo que se debe de hacer. No es que seas paciente. También el ser paciente y los tres días que no capturo lo que como, que no controlo lo que como, que le pego con todo, me saboteo. Entonces, pues lo que medio bajo, medio subo, medio bajo, medio subo, pues estoy totalmente estancado. Ser paciente siendo consciente de que el plan que estás haciendo te va a llevar a ese resultado. Si confías plenamente en el nutriólogo que te está asesorando, sin decirte yo si es bueno o malo, no tengo idea. Si no estás en Pocket Coach con mi grupo de nutriólogos, evidentemente, si estás con otra persona y tienes plena confianza en lo que estás haciendo de maravilla, pero dale, dale confianza y dale constancia. Deja que el trabajo haga y que los macros y que la nutrición hagan su trabajo. Que estés constantemente perdiendo peso. Ya te he dicho en otros podcast, 350, 500 gramos por semana de pérdida de peso en promedio cada, que lo vayas sacando por mes. Y en promedio estés perdiendo de 350, 500 gramos semanales de grasa. Está de maravilla. Eso sería un top de velocidad óptima. Pepe, pepe, peso 110 kilos. Hermano, pues dale chance, dale tiempo. Tú solito te llevaste a pesar eso. No fue por obra y gracia divina, ni fue porque te cayó una maldición gitana, ni fue porque te hicieron brujería, ni fue porque no, ni fue porque te caí con un monito. No, no, no. Cada quien aquí mientras acepte su propia responsabilidad es mejor. Cada quien es responsable de sus hábitos y cada quien es responsable de su peso. Tú solito llegaste hasta allá, solito hay que salir de eso con paciencia y haciendo las cosas. Y sabiendo que cuando tengas tu complexión de peso normal, sí, vas a ser más feliz. Sí, la ropa se ve mejor. Sí, inclusive buscando pareja, pues va a ser mejor, va a ser más fácil. Llama más la atención. Sí, te vas a ver mejor en la playa. Así el vestidito se va a ver mucho mejor. ¿Entiendes? Entonces realmente sí, sí causa felicidad. ¿Sale? Si me estás escuchando en vivo en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa, te invito a que vayas en este momento a tu celular en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Apple Podcast. Ponle en los buscadores Comunidad Dieta Flexible y te aparecen todos los episodios que estamos subiendo constantemente. Dale click ahí en la carpeta a seguir. Si estás en YouTube, dale suscribir, regálame un like, comparte, pulgares arriba, déjame comentarios para que te estén llegando notificaciones constantemente. Vamos a más música y la torna mesa y regresamos. No le cambies. Estás en el 104.1 de tu FM en vivo en Hexa, ponte Hexa, donde quiera que estés. Esto es HexaFit con Pepele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguimos en HexaFit en el 104.1 de tu FM en vivo, ponte Hexa, hablando del tema el abdomen marcado. ¿Me va a dar felicidad, Pepele? Sí, ya hablé en las cápsulas anteriores como evidentemente un abdomen marcado, un abdomen tonificado genera felicidad. Genera obviamente un estímulo, este, pues de cómo te ves en la playa y demás. Aparte hay ciertas cosas importantes. El abdomen marcado en una persona que hace ejercicio y que cuida su alimentación es el producto como si de una persona que por su esfuerzo y su trabajo estuviera haciéndose rica o millonaria. Si lo ves de esta manera, ahí es donde se ve el éxito. Si tú me dices, Pepe, yo hago ejercicio porque quiero mi salud y quiero cuidar mi salud. Y tienes comprobado que tu salud está en su óptimo estado, te hiciste ese análisis clínico, si está bien, y el abdomen no está tonificado y estás cumpliendo ese objetivo, te felicito mucho y de maravilla y qué bueno. El querer una buena salud también obviamente, también obviamente da felicidad. Al final de cuentas es algo sumamente satisfactorio. Pero, ¿qué te parece si te digo, oye, aparte de que tenga salud, qué tal un cuerpo definido y un cuerpo tonificado? Y no estoy hablando de estar Arnold Schwarzenegger, no, tampoco estoy hablando de eso porque ya ese tipo de cuerpos se ocupa dedicarse a eso, se ocupa querer obviamente vivir de eso y no todos tenemos esa, pues esa, vivir de eso, pues vivimos de otras, muchas otras cosas, ¿no? Soy contador, soy ingeniero, soy arquitecto, soy ama de casa, soy otra cosa. Está bien y está bien ahí, pero no quiere decir que por eso no puedo aspirar a tener el mejor estado óptimo de mi físico que ya tienes. El cuerpo que ya Dios te dio, el cuerpo que ya el ser, que el cuerpo que el universo ya te brindó hoy, ¿por qué no llevarlo a que se vea lo mejor posible? ¿Es lo mismo andar en un bocho que andar en un Ferrari? ¿Es lo mismo andar en un carro del año ochenta, andar en un auto último modelo? ¿Es lo mismo estar en sobrepeso que estar con un abdomen marcado? Claro que no. Al final de cuentas es la carrocería. Esa carrocería, como te dije, solamente el 1% de la población mundial la tiene. ¿No es sencillo? No. ¿Da felicidad? Sí. Vale la pena, pues es como si tú hicieras el sacrificio de tu trabajo y supieras que pues, ¿qué crees? Estoy ganando el suficiente dinero para irme a Las Vegas, para irme a Nueva York, para irme, para pasearme, para vivir bien. Al final de cuentas ahí es donde se mide el esfuerzo y el trabajo de una actividad económica, de un trabajo. En el ejercicio y más, si cuido mi alimentación, ahí es donde se refleja si lo que estoy haciendo está valiendo o no la pena. Si tú no estás viendo resultados, entonces estás en un programa equivocado. Si no estás viendo resultados, entonces ahí tienes que ver qué es. O si estás en el programa, si dices, no, es que mi programa es correcto, nomás que no lo estoy siguiendo, entonces síguelo. Algo no está sucediendo. Puedes estar en el mejor programa de nutrición, pero si no estás haciendo las cosas que se te piden, si no estás haciendo lo que se debe de hacer, acércate con la persona que te está dando la consultoría, el coaching, para decir, oye, no estoy teniendo resultados, ¿qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En Pocket Coat Nutrition, en mi programa, una vez a la semana las personas suben su pesaje desde la comodidad de tu casa. Atendemos en Colombia, en Costa Rica, en Canadá, en parte de habla hispana de Estados Unidos, en Houston, en Los Ángeles, en Florida, todo México, México, España, tenemos clientes en Noruega, desde la comodidad de su casa suben su pesaje y vamos analizando su nutrición, su actividad física, su hidratación y si tienen avances en la composición corporal o no. Cuando una persona no tiene avances, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Analizamos, mejoramos, modificamos y hacemos que los objetivos se logren. Eso tienes que buscar si no estás en Pocket Coach con tu asesoramiento de nutrición, que si no ves resultados, si no hay una asesoría constante semana a semana, quincena, quincena, un feedback al menos de ver y medir realmente si estás teniendo o no resultados, acércate, analicen, algo no está sucediendo bien. Y si estás esperanzado, esperanzado en los tecitos, en los detox, en los juguitos, en el desayuno como hice en los polvos, en la mesoterapia, en inyectarme, en masajes terapéuticos, en una cuestión de dieta mental y te convenzo y no estás viendo resultados, pues es que eso no es desgraciadamente la magia no es lo que hace el cuerpo. Si fuera fácil, no sería el 1% de la población mundial el que tendría el abdomen marcado. Sería el 80%, sería el 50%, sería más sencillo. Ni siquiera sería tan añorado. Entonces, ¿da felicidad? Sí. El llevarte a ese físico es un paseo por el parque, es una cosa maravillosamente fácil de hacer. Depende, depende en qué programa estés y depende la pasión que le tengas y depende obviamente que lo que estés haciendo tengas la asesoría y el apoyo para saber que primero, que sea lo correcto lo que te va a llevar y segundo, de que le agarres cariño porque tarde que temprano los resultados generan felicidad y tarde que temprano llegar a la meta y luego aprender a mantenerse con un abdomen marcado en invierno, en verano, porque también he escuchado, no, pues yo no tengo un abdomen marcado porque pues nomás en verano porque pues en invierno me da mucha, me da mucha hambre y como aprende a tener un abdomen marcado todos los días del año, ¿va? Muchísimas gracias por haberme escuchado, Dios te bendiga. Búscame arroba pepeles, guión bajo perez, en Instagram, Comunidad Data Flexible, ponlo en Google, Comunidad Data Flexible o www.comunidadditaflexible.com, este, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Apple Podcast, en todos los buscadores de podcast y aplicaciones, ahí aparecemos, Instagram o Facebook, ¿va? ¿Quieren más información de Pocket Coach Nutrition? Muy fácil, también en Google, pon Pocket Coach, Pocket Coach, Coach en inglés o Coach, también te va a aparecer Pocket Coach, ¿sale? Y te va a aparecer nuestra página de internet www.pocketcoach.fit, es .fit al final o búscanos en, para aplicaciones en Android, en iPhone, en Play Store o en App Store, pon Pocket Coach, te apareces una flamita roja, descárgalo y regístralo, regístrate, perdón, tienes 7 días gratis de la versión Premium de prueba y te puedes quedar después en la versión Premium, en la versión Lite, la versión gratuita, en la versión gratuita, muchísimas personas están teniendo muchísimo éxito, te pongo tu desayuno, tu comida, tu cena totalmente balanceado a los objetivos que tú necesitas, cada semana la estamos modificando para que obviamente, es una dieta estricta, pues no puedes modificar ingredientes, pero al final de cuentas, si tu problema es tal vez el que no tienes ahorita para invertir en tu salud, ahí tengo la solución totalmente gratuita y también tenemos un coach que te puede hacer responder preguntas todo el tiempo, lo que tú gustes, ahí te podemos asesorar, ¿sale? Obviamente la versión Lite y Premium generan un mayor arraigo porque puedes cambiar ingredientes y tienes mayor cercanía, mayor asesoramiento de coach, tú decides qué nivel de asesoramiento quieres con Pocket Coach, búscalo en Google y te veo ahí, sale también en redes sociales, Instagram, Facebook, búscanos, ahí estamos para atenderte y nos vemos en el próximo episodio, Dios te bendiga, chao, chao, quédate con la tornamesa de Exa, ExaFit, donde quiera que estés, ponte Exa. Esto fue ExaFit, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana en ExaFit, 104.1, con las mejores entrevistas y rutinas para tu cuerpo.